¡Suscríbete al canal! Y deben seguirse pagando, o sea, así se tienen que seguir pagando hasta 2032. Operan estos a 43.2% por debajo de su capacidad. Pero se paga, se está pagando como si estuvieran llenos los penales. Por cada persona que está interna se paga un promedio de casi 4 mil pesos y en el caso de uno de Morelos más de 6 mil pesos al día. Al día. Y algo gravísimo es que cuando se venza la concesión de 20, 22 años que tienen, pues esas instalaciones son de los mismos. Y, por tanto, la mecánica es que se les renueve la concesión, se les está pagando renta para tener ahí a presos. Pero ¿cómo viven los presos en esos penales, Alejandro? Mira, hay un, y creo que eso es muy interesante, hay una revisión hecha por la Auditoría Superior de la Federación. Hace una revisión en su momento al Penal Federal 17, ubicado en Michoacán, y alerta que a pesar de contar con espacio para albergar a 2 mil 520 reos, en junio de 2018 tenía una ocupación de 697 personas. Es decir, estaba ocupado al 27.7% de su capacidad, dijo entonces la Auditoría Superior de la Federación. Y esto significó que los recursos destinados al Ceferezo CPS no son aprovechados, obvio, al 100%. Sí, al respecto, el Instituto Federal de Defensoría Pública también ha alertado que en el Ceferezo número 17 actualmente existe un problema de abastecimiento de agua potable suficiente, suficiente para los internos. La Unidad de Litigio Estratégico en Derechos Humanos de ese instituto ha emprendido diversas acciones con la finalidad de garantizar los derechos humanos y la disponibilidad de agua en esa prisión. O sea, no tienen ni para beber, pues. Bueno, dice el instituto que también se documentó que ante la falta de agua, así tal cual de agua, a las personas privadas de la libertad, se les imponen tratos que equivalen a tortura, obviamente, por lo que el pasado 12 de noviembre el titular de este Instituto Federal de Defensoría Pública emprendió una acción legal a través de un juicio de amparo en el cual se señalaron a las autoridades de ese centro de readaptación y, por supuesto, a las empresas que están detrás y que son las grandes ganonas en el sistema penitenciario. Y, bueno, hemos invitado, hemos invitado esta tarde a Neftalí Sandoval Ballesteros, titular del Instituto Federal de Defensoría Pública, justamente para hablar sobre este tema. Y le damos la bienvenida aquí a los periodistas. Bienvenido a los periodistas, Neftalí. Muchísimas gracias, Álvaro. Muchísimas gracias, Alejandro. Me da mucho gusto compartir con ustedes este momento, esta plática, para su auditorio. O sea, ni siquiera agua para los internos. Claro. Uno imaginaría que, dado el gasto, dado el dinero que está gastando el gobierno en mantener estas cárceles, estas prisiones, pues habría condiciones al menos dignas de vida al interior de estos CPSs, de estos contratos de prestación de servicio. Pero, lamentablemente, no es así. La realidad es que las condiciones de vida en estos CPSs, en estas cárceles, pues básicamente están vulnerando los derechos más elementales. Imagínense, el derecho al agua. Este es un caso en el que nosotros consideramos que hay un trato incluso denigrante hacia las personas. Hemos podido documentar, tenemos oficios de las propias autoridades penitenciarias, en donde reconocen que algunos, les llaman PPLs, algunas personas privadas de libertad, les han sugerido, las propias autoridades penitenciarias, que tomen agua del migitorio. Porque no hay agua. ¿Del migitorio? Así es. Nosotros consideramos que esto es un trato degradante. Y, por lo tanto, que, pues, están violando de forma grave los derechos humanos, los derechos fundamentales de las personas que viven privadas de libertad. No todas son culpables de haber cometido un delito. Muchas de ellas están en proceso, son inocentes, porque están esperando su juicio. Y, sin embargo, se les está negando, incluso, insisto, la posibilidad de consumir agua potable. Esto ha causado enfermedades gastrointestinales al interior de este ceferezo. Hay una situación gravísima. Por cierto, les comparto, lo que yo promoví es un solo amparo, pero hemos promovido ya cuatro amparos en relación con este mismo asunto. Y, además, hemos incluso acudido a instancias internacionales porque nos parece que la situación al interior del ceferezo en Michoacán, de este CPS, es francamente insostenible. Es un atentado a los derechos más básicos de las personas. Además, insisto, esto no es algo que, digamos, esté yo alegando como un instrumento de defensa en lo absoluto. Esto no tiene que ver con los procesos que enfrentan las personas. No estamos diciendo que los torturaron para obtener confesiones. No, no, no. Estamos diciendo que al interior de la prisión les niegan la posibilidad de consumir agua potable. Y les comparto que dentro de estos otros amparos que promovimos, la versión de las autoridades, de las que sí son autoridades públicas, es que la empresa privada se está negando a gastar dinero en garrafones de agua, que era la forma en la que antes llevaban el agua potable. Entonces, digamos, hay aquí un conflicto muy claro. Neftalí, ¿qué sabemos de la empresa? Porque, pues, ¿quiénes son los dueños de esa empresa y los dueños de esa concesión? ¿Quiénes son? ¿Sabemos quiénes son? Sí. El, te decía, el argumento de las autoridades, digamos, del órgano administrativo desconcentrado de redacción social es precisamente que quien está fallando son estas empresas. ¿Quiénes son? Empresa promotora y desarrolladora mexicana, SADCB, Prodemex, concesionaria en infraestructura penitenciaria en Michoacán, SADCB, y concesionaria de infraestructura penitenciaria de Michoacán, SAPI-DCB. Son empresas que tienen contratos multimillonarios, como ya se ha dicho, como ya se ha expuesto, que tienen, pues, por supuesto, garantizado un ingreso, independientemente de que esté lleno o no el Ceferezo. Y, sin embargo, están negándose a comprar agua potable, porque además hay una situación muy clara. Estos CPS, este tipo de Ceferezos, fueron construidos en lugares muy lejanos, muy baratos, digamos, terrenos muy baratos, muy remotos, pero que obviamente no tienen acceso al agua, no tienen servicios, digamos, instalaciones sanitarias. Entonces, lo que hacían, pues, era llevar garrafones, llevar, comprar, ¿no? Pero ahora están dejando de hacerlo. Y esto, insisto, está documentado. Tenemos documentos de las propias autoridades requiriéndole a las empresas privadas que cumplan con su deber, con los contratos, para brindar el servicio de agua potable. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Nosotros detectamos que, precisamente, digamos que estábamos acusando a la persona equivocada, porque estábamos promoviendo amparos en contra de las autoridades. Y, en realidad, quien está decidiendo, quien está tomando la decisión de que no haya agua ahí, pues, son las empresas. Porque, insisto, esto se maneja como una empresa privada. Perdón, está ahí. Te interrumpo para hacer dos precisiones. El Instituto Federal de Defensoría Pública pertenece al Poder Judicial, pertenece al Consejo de la Judicatura Federal. Una precisión. Así es. La otra, tú no lo dices, es ahí. Yo lo digo. Pero la empresa que tiene la concesión del penal de Michoacán es Prodemex, que pertenece, efectivamente, a Olegario Vázquez Raña y a Olegario Vázquez Aldir. Y son, entonces, estas empresas, a pesar de cobrar tan caro, incapaces de dotar de agua a personas, aun cuando sean, hayan sido sentenciadas, hayan sido encontradas culpables, tienen el mismo derecho humano a quien solamente sigue sometido a proceso, ¿no? Así es. Incluso yo añadiría, insisto, hay personas ahí inocentes a las que se le está negando el agua. Pero incluso, aunque sean personas que ya se les encontró responsable de cometer un delito, por supuesto que tienen derecho a la sobrevivencia, a subsistir consumiendo agua. Aquí, insisto, el problema es que se está poniendo en riesgo su vida. Pero les comparto algo interesante de lo que estamos haciendo desde la defensoría. Digamos, lo tradicional es promover un amparo en contra de la autoridad. En este caso, lo que hicimos, ese es el amparo ya que suscribí yo como titular de la defensoría, fue promover un amparo en contra de la empresa. Esto no es tan común. La nueva ley de amparo, sí, la nueva ley de amparo, un poco, bueno, a raíz de los grandes cambios constitucionales que se han dado, de las reformas constitucionales en las que yo les compartiría, el ministro Saldívar, que ahora preside la corte, pues ha tenido un papel crucial, ¿no? Entonces, en la creación de la nueva ley de amparo, él fue fundamental y precisamente se preveía la posibilidad de promover amparos en contra de particulares. Entonces, ahora lo que hicimos fue promover un amparo en contra de la empresa, de estas empresas que están administrando y que son los que verdaderamente obtienen ganancias de este negocio. Y al principio les comparto que el juez, pues naturalmente son un poco resistentes a aceptar este tipo de jueces, es algo muy novedoso, un amparo contra particulares. Pero impugnamos este asunto, lo llevamos a una segunda instancia y nos dieron la razón. Y en este momento ya se ordenó que tiene que admitirse y que tiene que considerarse, es decir, hoy por hoy estas empresas son autoridades responsables, ya reconocido por un tribunal colegiado, reconocido por un juez de distrito, son autoridades responsables por la omisión de garantizar el derecho al agua. Eso es algo que no habíamos logrado y que hoy ya hemos obtenido en un proceso jurisdiccional. Que se les reconozca como autoridad responsable, que se sepa que quien está violando los derechos de estas personas son esas empresas y no el gobierno que finalmente ni siquiera administra esas esas cárceles. Porque luego hay esa 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 percepción. Netza, ahí hay esa percepción de que pues si se trata de los de los penales, pues es el gobierno federal, que es quien se supone que lo tiene. Pero luego se olvida que Felipe Calderón con Genaro García Luna, Luna al frente de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, es quien hace 10 años le suelta a estos hombres de negocios la administración de individuos. O sea, porque eso es lo que está haciendo. Se está entregando en manos de empresarios para que obtengan una ganancia de administrar individuos, muchos de los cuales, como bien dices tú, Netza y Sandoval, no están ni siquiera, no tienen sentencia. Así es. Justo esta esta situación, esta posibilidad de digamos de ver las las prisiones como un negocio ha tenido unas repercusiones muy graves. Yo les compartiría que el caso de Michoacán es muy alarmante y digamos que está hoy muy presente. Ha habido ya diferentes reportajes sobre lo que se está pasando en este CPS. Pero yo les comparto, si ustedes me lo permiten, que hemos llevado muchísimos litigios precisamente por las vulneraciones a los derechos más elementales en estos CPS. Uno esperaría que dado la enorme cantidad de dinero que están obteniendo estas empresas, por lo menos habría condiciones dignas de vida. Y yo les comparto que tenemos una infinidad de litigios en contra de estos CPS, justamente por no cumplir con las condiciones más elementales y más básicas de vida. Les podría platicar algunos ejemplos, pero no sé si quieren que abordemos ya estos temas a detalle. Bueno, pues si te parece, vamos a ir a un a un brevísimo corte. Estamos conversando con Echaí Sandoval. Él es titular del Instituto Federal de Defensoría Pública del Consejo de la Judicatura Federal. Vamos a ir a un brevísimo corte y volvemos y retomamos el tema aquí en Los Periodistas. Retomamos, retomamos esta conversación con Echaí Sandoval, el titular del Instituto Federal de Defensoría Pública, porque hoy justamente se platicó, se habló sobre este tema en la mañanera. Le doy unos datos para dar pauta a esto. Son ocho contratos con empresas particulares, todos por adjudicación directa. Entre todos esos penales está el penal justamente del que estamos hablando, que es el de Michoacán. Los contratos son por 22 años de vigencia. En nueve años, en realidad, ya se pagó todo lo que se invirtió. Eso es lo que se dio a conocer hoy en la conferencia de prensa matutina. Y pues, aun cuando hemos pagado 75 mil millones de pesos, nos quedan a los mexicanos por pagar 190 mil millones de pesos, pero ni siquiera nos vamos a quedar con los fierros, o sea, ni con los edificios. Es un fobaproita para rescatar también a unos grupos de constructores cuates de Calderón. También es la verdad de las cosas. Perdón por interrumpirte y de traer un tema a Netsai que tampoco viene al caso. Pero, Netsai, no solamente el tema del agua. Me gustaría mucho, nos gustaría mucho que nos detallara lo que pasa ahí adentro, porque sí, el agua es dramático, pero ¿qué es lo que pasa ahí adentro? Tienes toda la razón, Alejandro. Lo que está ocurriendo es muy alarmante. Les comparto, por ejemplo, que promovimos un amparo para proteger a 262 personas en el CPS de Oaxaca porque se estaba permitiendo la tortura y tratos crueles e inhumanos y degradantes en este CPS. Y el juez nos dio la razón y otorgó una suspensión. Es decir, insisto, no son dichos, no son imaginaciones, no son acusaciones nuestras. Los jueces nos están dando la razón. En el caso del CPS 15 de Chiapas, presentamos también un amparo para obtener atención médica urgente y especializada porque se les estaba negando el acceso a médicos. Lo mismo, nos dieron la suspensión para que tuviera atención inmediata. En la resolución de la controversia 347-2020 en materia de ejecución penal en relación con el CPS 16 de Morelos, otra vez este femenil, lo que conseguimos es que la jueza nos diera la razón porque se demostró que no tenían médico permanente especializado en temas de ginecología. Es decir, tienes mujeres, tienes un penal lleno de mujeres y no tienes un ginecólogo. Entonces, bueno, pues logramos que la jueza nos diera la razón y ordenó que tuvieran un médico y no un médico general porque a veces hacían venir un médico general. No, que hubiera un médico ginecólogo para atender la salud reproductiva de las mujeres. Teníamos, por ejemplo, también un amparo que promovimos para proteger a 59 mujeres en riesgo, digamos, de contraer el COVID-19 porque estaban relacionadas con, digamos, comorbilidades. Y esto es en relación con el CPS igual femenil de Morelos. Y lo mismo, nos dieron la razón. También hemos promovido otros casos. Por ejemplo, presentamos seis denuncias ante la Fiscalía Especializada en Investigación del Delito de Tortura por el fallecimiento de una mujer que se encontraba privada de libertad en el CPS 16 de Morelos y por las indignas condiciones de internamiento en las que se encuentran cuatro personas en el CPS 15 de Chiapas y una más en el CPS 12 de Guanajuato. Estos contratos de prestación de servicios, ¿no? A mí me parece vergonzoso que una empresa pueda darle este trato inhumano a las personas. Lo mismo, hemos presentado solicitudes de medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la situación de mujeres privadas de libertad, por ejemplo, cinco de ellas en el CPS 16 de Morelos. Y presentamos también, bueno, como ya les había comentado, cientos de amparos, cuatro amparos representando a cientos de personas en el CPS de Michoacán. Entonces, les decía, nosotros llevamos años litigando. Yo, por cierto, quiero compartirles que, pues, esto es un trabajo de mucho tiempo de la Defensoría y digo, yo celebro, yo festejo que, pues, ahora la opinión pública, el propio gobierno esté poniendo los reflectores en estos lugares porque estaban generándose una enorme cantidad de vulneraciones a los derechos más básicos. Pues, es un gran tema, lamentablemente, pero que bueno, hay que darle discusión justamente para que estas empresas, pues, rectifiquen. Así es, si me lo permiten, Alejandro, si me lo permiten, Álvaro, yo quisiera compartir con su auditorio la forma de comunicarse con la Defensoría, porque mucha gente, muchos familiares o muchas personas privadas de libertad, en fin, mucha gente necesita ayuda de los defensores públicos, de estos abogados gratuitos. Nosotros tenemos excelentes abogados en la Defensoría Pública Federal. ¿A dónde se pueden comunicar? Simplemente compartirles que nos pueden llamar. Nos pueden llamar al 01800, es un número gratuito nacional, es 800-224-2426. Ahí nos pueden localizar las 24 horas, por cierto, esto es también una innovación, es un call center que funciona los 365 días del año, 24 horas, para que tanto la gente privada de libertad como familiares o incluso gente que busca asesoría en otras materias, materia civil, mercantil, administrativa, fiscal, incluso laboral. La gente que no tiene recursos para pagarse un abogado puede acudir a la Defensoría Pública a pedir ayuda. Netzer y Sandoval, muchísimas gracias, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Los Periodistas. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Al contrario, muchísimas gracias. Gracias. Pues sí. Gigante. Lo dijo, pero fíjate, pero en Chiapas, por ejemplo, el penal de Oaxaca está a cargo de GIA, la empresa de Hipólito Gerard Rivero, que es cuñado de Carlos Salinas, el presidente de México y que llegó también a raíz de un fraude. Por cierto, un fraude de 1988 que Ugalde tampoco cree. Pues ya, en fin, ya me metí en otros temas. Mira, pero al final, Álvaro, fíjate nada más. Ya nos vamos a ir a un corte rápidamente, pero al final, fíjate nada más. Es que es un mismo grupo dando vueltas en los mismos asuntos. Cuando hablas de los que están en control de las prisiones, son personajes que de alguna manera participaron en el 2006 y luego algunos de ellos vienen del fraude del 88. Digo, fortunas que son conocidísimas. Claudio X. González. Por cierto, hoy Morena emitió un spot diciendo que es el verdadero jefe. Se refiere al hijo, pero también es el papá Claudio X. González. Son los mismos. Sí, bueno, es que es muy impresionante porque donde le tocas así lo podridito al país, lo podridote, nomás le tocas ahí y salen los mismos que estaban en lo otro podrido que vimos del otro lado. Esos mismos, exactamente lo mismo. Bueno, vamos a ir a un corte, vamos a ir a un corte y volvemos. Estamos aquí en Los Periodistas. Este filósofo. Gracias por ver el tutorial. Tenemos aquí en Los Periodistas. Gracias.